Hola a todos, soy la doctora Ubillos y en el vídeo de hoy fundamentalmente lo que quiero hacer es aclararos todas las dudas que me habéis ido planteando acerca de los fotoprotectores. Por ejemplo, un factor de protección 30 significa que tu piel va a tardar 30 veces más en ponerse rojita que si no llevar a crema. Si es 50, pues 50 veces más. No existe ninguna crema que evite la penetración de la radiación solar al 100%. Pero por ejemplo, con un factor de protección de 30 digamos que bloqueamos esa penetración como un 96% y con una de 50 como un 97%, con lo cual en realidad entre 30 y 50 no habría grandes diferencias. Pero sí, pues con 30 sería suficiente. Como os he dicho otras veces, el fotoprotector hay que aplicárselo todos los días del año. Es más, el 80% de la radiación solar que atraviesa nuestra piel es en época de no verano. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta, que aunque esté nublado o esté lloviendo, igualmente hay que protegerse. Aunque nos cueste acordarnos de eso, pero si cogemos la rutina de aplicársela todos los días antes de salir de casa o antes de salir de la oficina, pues notaremos una gran mejoría. Muchas veces hablamos los médicos de la radiación ultravioleta A, B, C, pero desconocéis un poco las implicaciones que tiene cada tipo de radiación. Entonces la ultravioleta A, A de H, o sea, es la que va a hacer que la piel envejezca, que salgan más arrugas y que salgan los léntigos solares, por ejemplo, las manchas cutáneas que están producidas por el sol. La ultravioleta B, la B significa burn en inglés, es la que produce quemaduras solares y melanoma maligno. Y luego está la ultravioleta C, que es letal para los seres humanos, pero que no es capaz de llegar a la Tierra porque la filtra la capa de azón. Es muy importante que sepáis que la radiación ultravioleta A es capaz de atravesar los cristales. Así que, por ejemplo, que seáis conscientes que cuando estáis conduciendo, pues yo os recomendaría que no solamente os lo apliquéis en la cara, sino que también os lo apliquéis en las manos, que es una zona que está muy expuesta al sol y con los años entonces nos aparecen los léntigos solares, esas son esas manchitas, marroncitas, chiquititas que aparecen en todo el dorso de las manos. Las cremas con filtros químicos lo que hacen es absorber la radiación solar. Tiene algunos inconvenientes, como son que hay que aplicarlo 30 minutos antes para permitir que se absorba bien y empiece a ser efectivo. Al absorberse en la piel puede ser más irritante y las personas que tienen la piel más sensible tienen más riesgo de alergia. Es un tipo de fotoprotector que no se recomienda a los niños. Son los que más frecuente utilizamos porque son más cosméticos, tienen una textura más ligera, se absorben más fácilmente y entonces nos resultan más agradables. Las sustancias químicas que se utilizan son el pava y sus derivados, las benzofenonas y los cinamatos. Otra cosa a tener en cuenta es que los filtros químicos protegen tanto de la radiación ultravioleta A y de la radiación ultravioleta B. Los filtros físicos lo que hacen es reflejar esa radiación solar. Igualmente tienen cobertura frente a la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B. Son los más recomendables, como os decía, para los niños. Tiene la ventaja que como no se absorbe no hay que aplicarlo 20-30 minutos antes de salir de casa. Así que desde el mismo momento que te lo aplicas, desde ese mismo momento empieza a actuar. El único inconveniente que tienen los filtros físicos es que dependiendo del producto la textura no es tan fluida. Por eso hace que muchas veces pues veas a personas que tienen la cara como totalmente blanca y tú piensas, madre mía, se ha pasado de crema. Pero si no, no es que se haya pasado de crema, sino que ese tipo de filtro, que es el filtro físico, pues digamos que como lo que hace es reflejar la luz solar, pues esa es la manera de proteger la piel. Los filtros físicos más utilizados son el óxido de zinc, el dióxido de titanio y la oxidenzona. Que una crema sea resistente al agua no quiere decir que te puedas pasar horas y horas en el agua y que no pierdas su eficacia. Resistente al agua quiere decir que durante 80 minutos la crema mantiene el 100% de su eficacia. El fotoprotector ideal sería aquel que protegiera frente a la radiación ultravioleta A y B, que tuviera un factor de protección mínimo de 30, que además sea resistente al agua y que contenga óxido de zinc. Hay muchas personas que son de piel un poco más oscura, de fototipos altos, que no se echan crema porque no se quema, que necesitan pasar muchísimas horas exponiéndose al sol para quemarse. Y entonces dicen, pues no me he hecho crema. Pero como os decía antes, tenemos dos tipos de radiaciones. Una es la A, como os decía, es de H, o sea, es la que nos va a producir nuestro envejecimiento, las arrugas y los léntigos solares, que son las manchas producidas por el sol. Y luego está la B, que efectivamente era la que os decía que quemaba, que era la que nos quemaba la piel. Pero no solo quema, sino que también puede provocar melanoma maligno. Así que a todas aquellas personas que pensaban que porque no se queman no se tienen que aplicar un fotoprotector, de verdad, quitaros esa idea de la cabeza porque estáis cometiendo un gran error. Así que espero que con este vídeo se hayan quedado claras las ideas más importantes de lo que debéis buscar en vuestro fotoprotector que compréis y espero que os sea de utilidad. En fin, espero que os haya gustado y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós.